La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la iglesia catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Celebramos hoy con alegría la ascensión del Señor a los cielos, con la esperanza de poder participar algún día de su gloria. Jesús sube al cielo y es glorificado a la derecha del Padre. Allí, donde llegó nuestro Pastor, estamos llamados también nosotros a participar como humilde rebaño de Cristo. Rezamos hoy especialmente por todos los que se dedican a los medios de comunicación en esta nueva jornada mundial de las comunicaciones sociales. Desde la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Cristo llévase a la gloria su victoria, Cristo llévase a los cielos nuestro anhelo, aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad nos dejamos mirar por la misericordia de Dios. Pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Nosotros perdón por nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Señor Dios, Señor Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Y ahora vamos a poner en el corazón lo que queremos pedir, lo que queremos agradecer en esta misa. Especialmente a aquellos que siguen la celebración a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales. Ponemos rostros, nombres, historias en esta misa y rezamos por esas intenciones, las intenciones de ustedes. Concédenos Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, Dios Todopoderoso, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como Cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria, que nosotros su cuerpo esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, Dicho esto, Los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús, que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. El Señor es el Rey de toda la tierra, cantenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones, el Señor se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al sonido de trompetas. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán». Después de decirles esto, el Señor fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo estamos celebrando la Ascensión del Señor. Estamos celebrando aquello que confesamos en el credo. Ascendió a los cielos y de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En este tiempo de la Pascua, en estos cuarenta días, el Señor les fue mostrando a sus discípulos, les fue dando numerosas pruebas de que Él vivía. Y también fuimos siguiendo cada día estos evangelios que nos hablaban de la resurrección y de la vida de Jesús. Y en una comida, Jesús les recuerda a sus discípulos que tenían que esperar la fuerza que venía de lo alto, que tenían que esperar al Espíritu Santo. Y en ese momento, Jesús asciende a los cielos y los discípulos se quedan mirando y unos ángeles le dicen ¿por qué miran ahora al cielo? Esperen la promesa de Jesús. Y esa promesa es el Espíritu Santo y lo van a esperar en oración junto a María Santísima y otras mujeres. Nos relata Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que se reunían a rezar y el domingo que viene celebraremos Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo que hace de la Iglesia una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, una Iglesia que trata de anunciar la buena noticia, llegar primero con la buena noticia sobre todo a las periferias existenciales, a los lugares de sufrimiento y de dolor. Allí es conducida por el Espíritu Santo, allí es enviada por Jesús, nuestro Señor. Y allí la Iglesia es invitada a acompañar, a involucrarse, a dar frutos y a celebrar la vida en abundancia que nos trae Jesús. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos en la vida feliz del cielo, porque creemos en la alegría siempre nueva del cielo de estar en la presencia de Dios allí. Eso nos impulsa, a eso nos invita, a esa fe profunda en la resurrección y la vida de Jesús, nos invita a tratar de traer un poco el cielo a esta tierra. Esa es la misión de la Iglesia, hasta que Jesús vuelva. No sabemos el día ni la hora, sabemos su promesa que Él volverá. por eso estamos transcurriendo el tiempo de la Iglesia animada por el Espíritu Santo, que es tiempo de misión, es tiempo de llevar a cada rincón de la tierra la alegría del Evangelio. Y cada uno de nosotros podemos hacer algo para que Jesús sea más conocido, más amado, seguido más de cerca. cada uno de nosotros podemos por ahí en el barrio decirle a una mamá, a un papá que recién tienen un chiquito chiquito, ¿lo bautizaste ya? Mirá, yo te acompaño si querés y vamos a la parroquia del barrio y hablamos con el sacerdote para que lo bauticen, porque el bautismo es la gran bendición de Dios donde se nos siembra la semilla del cielo, donde iniciamos ese camino de discipulado y de misión siguiéndolo a Jesús. Eso es sencillo de animarnos a decir bautizaste a tu hijito, a tu hijita, yo te acompaño, es algo que podemos hacer. también alguien que por ahí hoy es frágil en su fuerza sino puede salir pero está en su casa puede hacer mucho por la misión en la iglesia, puede rezar, puede tomar su rosario en este mes, en este mes que dedicamos de modo especial para rezar por el fin de la pandemia, puede tomar en sus manos el rosario y rezar. es tan importante para la vida de la iglesia esos misioneros y esas misioneras que van de casa en casa a ese catequista que anuncia el evangelio a sus chiquitos y chiquitas de catequesis, es tan importante él, ella como aquel abuelo o abuela que por ahí no puede salir pero desde su casa reza y acompaña la misión. Estamos en tiempo de misión en la iglesia cada uno de nosotros puede hacer algo pidamos la gracia al Espíritu Santo de Dios cuya novena estamos celebrando para recibir en Pentecostés pidamos la gracia que él nos inspire en los caminos para que podamos anunciar la vida la vida de Jesús. Hoy también estamos celebrando la jornada mundial de las comunicaciones sociales por ello reza la iglesia que bien que hacen los buenos comunicadores esos comunicadores y esas comunicadoras que buscan trabajar por la amistad social que buscan la fraternidad en medio de un pueblo que buscan no la división sino unir al pueblo sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo rezamos por los comunicadores por aquellos que hacen el bien e invitar a todos a que contribuyan con los medios que tienen a hacer el bien para nuestra Argentina y para nuestro mundo todos manejamos de alguna manera aunque sea a veces un estado de whatsapp manejamos pequeñas redes bueno nunca alimentemos el odio nunca alimentemos el resentimiento siempre busquemos a través de las redes sociales sembrar esperanza sembrar amor apostar por la amistad social apostar por la fraternidad como nos enseña el Papa Francisco que la vida del cielo que hoy miramos con la ascensión del Señor nos inspire a vivir en esta tierra haciendo de ella un pedacito de cielo que así sea renovamos nuestra fe católica diciendo juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén Con humildad con confianza le presentamos a Dios nuestra oración A cada intención respondemos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo para que los cristianos vivamos intensamente nuestra fe en Jesús y sintamos la alegría de seguirlo construyendo su reino oremos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo pidamos por los creyentes que asumen funciones de responsabilidad en la vida pública para que siguiendo las enseñanzas del Evangelio en toda situación defiendan e impulsen el respeto de los valores humanos oremos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo para que el amor triunfe sobre la indiferencia y las naciones ricas ayuden solidariamente a los pueblos pobres especialmente en estos momentos de sufrimiento universal por el coronavirus y sus consecuencias sociales oremos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo para que los agentes de las comunicaciones sociales cumplan su labor de comunicar encontrando a las personas donde están y como son oremos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo para que en todos sepamos comprender cuál es la esperanza a la que somos llamados y la riqueza de la gloria que se nos da en herencia oremos envíanos desde el cielo el Espíritu Santo Padre bueno sabemos que siempre nos escuchás te suplicamos que envíes desde el cielo al Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia te ofrecemos humildemente este sacrificio Señor en la admirable ascensión de tu Hijo concedenos por este sagrado intercambio elevarnos hacia los bienes celestiales por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno alabarte y bendecirte por Cristo Señor nuestro el mismo después de su resurrección se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana o sana en el cielo bendito el que viene el nombre del Señor o sana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que cristo ha sido constituido señor del cielo y de la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección desde nuestra casa desde el hospital desde donde estamos privados de libertad ponemos el rostro y los nombres de nuestros difuntos queridos rezamos de modo especial también por nuestros enfermos por aquellos que están atravesando el COVID pedimos también fuerza para todos aquellos que cuidan la salud de los más frágiles pedimos también por las familias que les cuesta mucho tener el pan de cada día en la mesa y un trabajo digno en las manos suplicamos así la misericordia de Dios de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu nos damos de corazón fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este Jesús Él es nuestra paz el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Amén Al despuntar del sol pascual, surgió otro sol con luz triunfal. Es Cristo Dios que venció al mal. Aleluya, aleluya, aleluya. Con Él nacimos a la luz, por el rescate de su cruz. Y ahora somos de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque por ella derrotó a nuestro cruel perseguidor. Hay que cantar gracias a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por la feliz resurrección de Cristo Rey, cantemos hoy y bendigamos al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rezamos desde casa, desde los lugares donde estamos siguiendo esta transmisión de la misa. Señor Jesús, no puedo recibirte en este momento en la hostia consagrada, pero te pido que por tu poder y bondad infinita, vengas espiritualmente a mí. Gracias, Jesús, por estar en mi corazón. Que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Amén. Oremos. Dios, Dios todopoderoso y eterno, que nos permitís participar en la tierra de los misterios divinos. Concedenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos viviendo el año de San José, por eso nos confiamos con la oración que nos propone el Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Amén. Bienaventurado José, muéstrate, Padre, también con nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concedenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. 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 Y confiamos el comienzo de nuestra semana a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Amén. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Habiendo celebrado la misa, nos quedamos con el corazón en paz. Demos gracias a Dios. Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Resucitó como dijo. Aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya. Amén. Gracias por ver el video